¡Suscríbete al canal! ...y de Encuentro Gaucho. Habrá un reconocimiento a Ignacio Otero. Miquel Ortiz estuvo dialogando con quien fuera alcalde interino cuando ocurría toda esta situación con el puente del Arroyo Agua Sucia. Habló de cómo debió enfrentar esta situación y dijo que uno de los temas también preocupantes aparte de esta situación del puente es la basura. Y bueno, bastante buena, una adrenalina bárbara con el tema de la caída del puente. Amén de que acá en el pueblo no pudimos hacer muchas cosas porque siempre estuvimos pendientes de lo que pasaba ahí sobre la ruta. Pero bien, bien, bastante bien. Ahora, comparado con otros años, evidentemente las prioridades cambiaron, ¿no? El año pasado fueron las calles de los barrios que se estuvieron realizando. Seguro, el año pasado fueron las calles, justo en este año tampoco Durazno nos pudo dar mucho apoyo porque estaba todo a full con el tema de las crecientes allá en Durazno. Y bueno, acá en la caída del puente también estuvimos a full con Vialidad, con la gente del Carmen, con la gente de Durazno, todos tendiendo una mano. ¿Te sentiste apoyado por las autoridades departamentales y por inclusive los concejales y el municipio en sí? Sí, sí, como contra apoyado. Tuvimos el apoyo de Durazno, de Medina, que solicitamos un camión con un chofer y nos lo mandó. El apoyo de Durazno, que nos estuvo mandando maquinaria. Y bueno, y el municipio en sí, que también, todo el apoyo de los compañeros. Algunos cortaron la licencia para venir a dar una mano y les prestamos el material del otro lado que teníamos arrancado en el cerro, se lo prestamos a Vialidad también. No, todo bien, todo el apoyo fue impresionante. Quedaron, obviamente, me imagino en el DEVE, los reclamos que siempre hacen los vecinos en cuanto a la caminería, que también la lluvia ha perjudicado. ¿Y qué otros temas puntuales tuvieron los vecinos acercándose? No, el tema de la caminería sí, pero viste que ya se están empezando a hacer las obras de cordón cuneta. Y bueno, también ya se le va a empezar a meter mano a las calles con todo este tema, que ya volvieron la gente a las licencias, las máquinas están a la orden. Con lo que hablábamos del apoyo de la gente también, viste, cuando salió el comentario de los palos que había debajo del puente. Buzos de acá, amigos de acá, se pusieron a la orden. Buzos de Montevideo, me llamaron tres que tenían un auto alquilado para venir, si los necesitábamos. Eso fue impresionante. Y el otro tema de lo que tú me decías del DEVE es la basura, la basura que ya pasa en un tema cultural, ¿no? La gente está un poco imposible, ¿no? Hay carteles grandísimos, por ejemplo, donde era el basurero viejo, allá en lo de Iturria. Y al pie levantás un día y al otro día está la basura tirada. Acá ya no se junta más basura en el... Allá en el abasto no se junta más basura. Y el otro día subieron una foto, fueron los vecinos, abren la portera, tienen la basura en la cantera. Entonces, está medio difícil la cosa. Eso le queríamos pedir a la población que nos dé una mano también con el tema de la basura, de ser más ordenado. El camión recolector pasa todos los días. Los camiones grandes juntan la basura de mayor porte también. Entonces, también entre todos un poquito, a ver si podemos priorizar un poco la ciudad. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio. Una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Agrograssland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Vilarezas empanadas prontas para freír. Pollos faenados. En fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bueno, y nuevamente si queremos ver espectáculos de calidad deberemos viajar a la capital departamental. Una catarata de eventos están programados para Durazno Ciudad. Ya se viene la fiesta tropical que es este fin de semana y que estaremos hablando mañana. Y entre el 8 y el 10 de febrero está el Festival Nacional de Folclore donde Mirachis, Jorge Rojas y el chaqueño Palavecino. Tres figuras argentinas serán lo más destacado. De aquí, de Uruguay, Carlos Malo y Copla Alta. El viernes se arranca con conjuntos de danza Pasión Gaucha y Pro Danza. Lo sigue Fernando Mas, Nián Dubái, Marcelo Garay, Puro Chamullo, Los Sureños y la Toacha Rúa de Oro, Anita Valiente. Y finaliza con Los Midachi, algo que nunca han estado en el Festival de Folclore. Y este año va a haber una innovación que en los tres días va a haber un teleonero, yo creo que se le llama. Es un humorista y cantautor argentino, reconocido, que actúa en todos los festivales importantes como Bosquín, Jesús María, Villa María, todos los festivales que hay en Argentina. Se llama Turrón Juárez, que cuando recambian los músicos, los conjuntos, él entra a entretener al público. Que una cosa que me parece que era importante, fue un planteamiento que yo hice en la comisión y fue aceptado. Bueno, si quieren sigo con la programación del día sábado. Va a estar el conjunto de danzas William Sánchez Galarza, Copla Alta, Sin Estribos, Sergio Llanes, Carlos Alberto Rodríguez, Jorge Rojas y Carlos Malo. Y también va a estar Meta Fuella. El domingo está el conjunto de danzas Córdoba Baila Sí. Digo, el curado Cedrés, que es el ganador de Carlos Reiles. Polqueros del Chi, Catherine Bernés, Ricardo Canero Martínez, Dúo Caiporá y el Chaqueño Palavecino. Es destacar la cantidad de artistas duraznenses que hay en esta grilla. Son más de cinco los que hay en el festival, en el escenario. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Chi, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a ANCAP. Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio. Una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Y como decíamos anteriormente, paralelo a este Festival Nacional de Folclores, se estará desarrollando el Encuentro Gaucho. Habrá un destaque muy especial para el jinete zarandillense Ignacio Otero. Y bueno, comenzamos el día viernes con pruebas de rienda. De noche, una rueda en pelo para gente que no participa el sábado y domingo. El sábado de mañana, el Nacional de FIDE y Caballería por las calles de Durazno. De tarde arrancamos con el campeonato del Encuentro Gaucho. Con este año innovado, con tres tropillas más. Tropillas que vienen de todo el país. Este, y bueno, y la final de la parrienda de noche. Y el domingo estamos con el detalle de que nos confirme, porque estaba en Panamá, para dar la misa criolla, este señor Juan Andrés Verde, el gordo verde, un cura nuevo, que ya el año pasado nos acompañó en la misa criolla. Y bueno, estaba para confirmarnos en estos momentos. De tarde continuamos con el Encuentro Gaucho. Y este año le vamos a dar un reconocimiento a un jinete que rompió las fronteras y ganó en Jesús María, cosa que creo que a los argentinos les dolió un poquito. Pero para nosotros los de Durazno es un orgullo. Y nos va a estar acompañando, así que le vamos a hacer un reconocimiento el domingo de noche. En el ruedo va a estar participando en el campeonato. Así que, este, para nosotros, para la sociedad y para el Encuentro Gaucho es gratamente conmigo que venga a acompañarnos. Este, y bueno, y después tenemos el popular Rancho de Piedra, el mediodía y de noche, con diferentes artistas. Viviana Medina, Voces del Sur, Meta Fuelle, Polquero del Yí, Canto Canto, Diego Ceres, el curado, Armini Subanda, Caiporá, Ñandugay. Y bueno, eso por ahí estaría en el Rancho de Piedra. Si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Yí.